Hola amiguitos, es la aventura de Sammy, cazador de niños. Hola amiguitos, estoy hablando estas cosas. Vamos a tomar... ...buca, puja luz... ...buca, puca... ...buca, puca... ...buca... ...buca luz... ...cupe luz... ¿No está? ¿No está ahí? ¿No? ¿Aquí está? ¡Hola! Estoy acá a juntar estas cosas para no saber por qué. Hay un caso muy bueno que nos ayudará y necesitamos lo que sea esta faja para esconderlo. También hay otro niño, solo conmigo que voy mal. Entonces vamos a juntar algo que está aquí. Y acá, vamos más y por abajo hay más. Y acá, vamos 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 más cositas. Ahí está, alguien. Y acá, vamos más. Y acá, vamos más. Y acá, vamos más. Acá está uno para nuestro amigo Musayo. Esto ya lo estamos cansaditos. Y recuerda, esto ya lo cogimos mucho. Y ahora vamos a esperar cada vez que venga el ensayo bueno. Vamos. Escuchen eso, amiguitos. Ya yo los escondíos. Y ahora, ¿también suyo malo? Sí, le juro. Y acá, vamos más. Y acá, vamos. Deja, les juro. Y de abajo, por la lluvia, y de abajo, 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 y de abajo. Y por ahí, amiguitos, yo me voy a ver si no viene el carnívoro y nos comerá. Y por allá hay un, el dinosaurio. ¡Adiós! Y en el otro video, los, los, los ponemos, las, los, 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 el dinosaurio. ¿Ya? Adiós amiguitos, eso es por hoy y adiós.